¿Qué prefieres? ¿Mini Attack Pack o Mini Barbie? Cada semana al comprar tu Happy Meal de McDonald's, llévate uno de los cuatro Mini Attack Packs o una de las cuatro Mini Barbies. Solo en McDonald's. Además, puedes participar en los sorteos semanales de miles de Barbies, rayos de sol y fabulosos Attack Packs de Hot Wheels. Pide tu tarjeta al comprar tu Happy Meal. ¿Qué te gusta más, Barbie o Attack Pack? Coleccionalos. Gracias. Gracias.